hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego voxel tar con ganas de hacer nuevas aventuras en este juego tan alocado a ver si esta vez por las misiones las hago con mayor éxito que en el vídeo anterior que fracasé bastantes bueno lo primero de todo vamos a ir aquí al inventario porque la cagué en el vídeo anterior y la armadura no la tenía no la tenía instalada vamos a ponerla aquí que es donde tiene que ir y perdón y la camiseta esta es solamente decorativa bueno por cierto cuando me pongo la armadura no el aspecto visual no cambia pero sí que nos hace una mejora de resistencia bueno vamos a empezar una misión está de momento no la voy a hacer porque antes de empezar a grabar la intentado hacer y no me ha ido muy bien porque me parece que esta misión nos obliga a montar un negocio no 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 serviría no nos serviría a poner una casa de alquiler vale creo que tiene que ser un negocio y he pensado en poner una hamburguesería pero de momento no tengo suficiente dinero así que vamos a hacer otra misión y yo creo que esta puede ser fácil y nos va a dar uno de reputación y un poquito de dinerito estoy buscando a alguien que es bueno con los coches que no le no le importe con ponerse las manos sucias vale vamos a hacer esta misión y consiste creo que en robar un coche primero iremos a hablar con el pendejo a ver qué nos pide está aquí cerca no importa e ir en coche y así evitamos que nos persiga la palma porque al principio del juego creo que el juego es bastante fácil pero ahora si nos persigue la palma la cosa se está complicando es bastante complicado oír de la policía yo creo que incluso más que en un gran tef auto así que vamos a ir con cuidadito a ver hay que hablar con con este de aquí del taller vale face dónde está el tipo no sé aquí ni nadie aquí dentro vale es una chica estoy busca está buscando dinero quien no a ver mi negocio de reparaciones están muy muy estrechos yo planeo extender mi venta de coches por supuesto yo puedo hacer más mi dinero si yo no tengo que pagar por ellos y si tú me traes un vehículo yo te venderé uno de mis contactos y te daré a ti un un corte vale encuentra hemos encontrado bueno hemos hablado con el mecánico vale ahora tenemos que robar un coche bueno vamos a ver cuidado con la pasma que seguro que la tenemos aquí al lado a ver pues no sé a ver ahora mismo parece que aquí podemos vamos a llevarle este coche mismo vale no hemos levantado sospechas vale listo hostia explotado ok yo te daré desde aquí vale misión completada aunque el coche ha explotado pero bueno bueno hemos hecho la misión y nos han dado dinero pero a vale no sé si me han dado dinero porque creo que primero tenemos que entregar la misión ahora sí nos ha subido 5000 el dinero y la reputación vale tenemos un punto de reputación no es mucho vale bueno por fin una misión bien realizada aunque el coche ha explotado pero bueno eso ya no es culpa mía eso es el juego así bueno vamos a hacer otra a ver vamos a hacer una carrera o venga otra de coches que resulta fácil y así subiremos rápido de dinero porque quiero montar un negocio y estas misiones son muy rápidas y fáciles de hacer a ver chica que me mandas esta vez lo mismo no yo siempre estoy buscando un nuevo stock tráeme un vehículo y te convertirte volveré frío lleno de dinero una última cosa antes de irte no hagas ningún divertido negocio fuera alrededor de aquí si tú necesitas hacer algo consigue un coche asegúrate de que tú vas lejos de aquí primero vale quiere decir que el coche no lo robemos aquí cerca aunque la última vez no ha pasado nada pero bueno nos alejaremos un poquito pero tampoco demasiado porque creo que al fin y al cabo no creo que sea tan importante pero bueno por si acaso vamos a alejarnos un par de manzanas y sobre todo que no esté la paz más cerca porque desde luego es el único problema que podemos encontrar para hacer esta misión que haya vale ya nos hemos alejado bastante había que cumplir el objetivo vale ya está cumplido vale pues ahora podemos robar el coche siempre y cuando no haya paz más delante y realmente no nos piden nada en particular pero bueno me gusta que las misiones vayan ganando un poquito en complejidad en un principio podíamos robar un coche cerca del garaje ahora nos pide que nos alejemos a lo mejor la siguiente misión nos pedirá que sea un coche específico vale bueno no hay moros en la costa venga robamos el coche ha ido bien la policía no nos ha detectado detectado y ahora vamos a entregarlo bueno como digo estas misiones van bien porque para hacer dinero rápido y reputación vale misión terminada y la vamos a entregar nos sube otro punto la reputación y 13.000 vale pues tenemos suficiente dinero como para ahora montar un negocio vale vamos a consultar un poquito el tema de los negocios porque a mí me gustaría montar un burger y eso es un comercio y son 53.000 justo bueno justo me sobra vale pues podríamos montar un burger vale pero antes vamos a activar esta misión que creo que es la que nos pide que hagamos una inversión aquí nos pone el congreso de o sea la unión de negocios nos está ofreciendo una pequeña prueba de inversión en orden de crecer activamos esta misión que por cierto ya la tenemos medio hecha porque hemos tenemos 747 de 1500 y vamos a ver si poniendo el negocio que no estoy seguro ahora estamos dando palos de ciego vamos a buscar un solar por ejemplo a ver un solar es que no quiero irme cerca de las bases enemigas este este solar por ejemplo aquí me gusta este solar y vamos a intentar poner aquí un negocio vale este el burger y se me sale del territorio mierda no lo puedo poner porque tengo que estar cerca de mi base vale vamos a abortar no quiero no quiero vale bueno pero hay que ponerlo en algún sitio a ver aquí 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 pero esto es tan cerrado aquí no hay vaya hombre esto también se me sale del territorio no si aquí lo puedo poner pero pero no está transitable y creo que esto es muy negativo no conviene no vale pues vamos a tener que ponerlo aquí vale no me quedan más narices que ponerlo aquí y es un sitio peligroso pero bueno está cerca de bandas rivales pero lo vamos a poner ahí el negocio burger vale y si acaso pues intentaré conseguir esta zona matando a la gente más adelante vamos a intentar poner aquí el negocio que está justo los límites tenemos que girarlo para que la cara transitable esté hacia una carretera vale hemos colocado un burger vale y en principio la misión no está cumplida así que no era lo que nos pedía pero bueno ya se va a quedar ahí está en propiedad nuestra sí sí ha subido ha subido 977 de beneficio que forma parte de la misión efectivamente y bueno porque no vamos a visitar nuestro nuevo negocio vamos a visitar nuestro nuevo negocio hemos hecho las cosas bien realmente nos estaba pidiendo eso el juego conseguir beneficios con un negocio bueno vamos a ver qué se puede configurar aquí lo podemos asegurar por un poquito de dinero se puede reparar lo podemos vender no hay mucho configurable la verdad bueno vamos a ponerle la baliza para ir hacia allá y bueno como está un poco lejos puedes saber me voy a conseguir un medio de locomoción donde vas vale menos mal que la policía no se da cuenta porque la verdad es que está durilla al principio del juego creo que estaba más baja la dificultad para introducirte en el juego pero ahora han subido y cada vez que te persigue la policía te cagas bueno aquí tenemos el burger vamos a aparcar en la parte de atrás porque hay una base enemiga cerca ya ha estado por aquí antes no sé si puedo entrar por la puerta de atrás sí bueno pues este es nuestro local vale no tengo empleados o que vaya hombre bueno me está generando beneficio que es lo que importa habrá que esperar a llegar a lo que nos pide el juego vale estamos a 977 va subiendo poco a poco quizás la misión no haga falta tenerla activa podemos desactivarla y luego volver y ya quedará cumplida probablemente pero bueno este nuestro primer negocio vale lo cual estoy contento creo que podríamos no sé vamos a ver si iba y si pondremos a prueba si realmente hace falta asegurarlo o no hace falta asegurarlo porque realmente no voy a gastar más dinero si si no hace falta asegurarlo vale bueno pues como veo que esto va para rato vamos a ver si puedo hacer otra misión yo creo que puedo tener más de una activa así que podríamos hacer otra por ejemplo vamos a robar otro coche vale si yo tengo un contacto que de que está en la policía este esto va a ser habilidoso pero yo pienso que tú puedes hacerlo no vale encuentra al mecánico vale vamos a activar esta misión no sé si si tenemos las dos misiones activadas perfecto es lo que quería saber si podíamos tener más de una misión perfecto así no hay que esperar vale podemos hacer otra mientras mientras lo se cumple el objetivo esto me parece perfecto la verdad que el juego está entretenido hombre obviamente no es el grande fauto pero tiene otras mecánicas más estratégica más de gestión de juego tipo sin city no de un juego de negocios y aunque también el grande fauto tocaba un poco de refilón este tipo de cosas aquí creo que tienen una mayor complejidad no y luego está el tema sobre todo de la destrucción del escenario que me parece brutal y bueno pues yo creo que el juego está divertido pero bueno vamos a hablar aquí con nuestra chica nuestra amiga la rubia yo tengo algo interesante interesante trabajo para ti yo tengo contactos quien llaman a ellos mismos los anarquistas bueno esto ya los conozco yo que también me hacen me piden misiones ellos están de van contra la policía y yo no hablamos a ellos ellos son ellos tienen bonitos vehículos ellos no son rápidos pero ellos son poderosos bueno ramín bastardos que tu camino tú tendrás que agitar a la policía a ellos para atraer pesadas caraba camionetas o sí creo que sí pero después eso es justo de perder a ellos traer la camioneta aquí vale no sé exactamente necesitamos conseguir tres estrellas de policía what the fuck está loca esta robar una una caravana robar una vagoneta de la policía bueno estas vagonetas de la policía creo que no las conozco creo que se deben activar cuando creo que estas camionetas de policía se deben activar cuando tenemos tres estrellas de búsqueda así que bueno el para empezar necesitaría un coche mejor que éste pero bueno vamos a ver cómo está la otra misión todavía no ha subido pues venga vamos a intentar hacer esta bueno va a ser una locura esto necesitamos tres estrellas de búsqueda y robar una camioneta y traerla para acá bueno este coche lo vamos a quitar de en medio porque cuando vuelva quiero tener la entrada despejada déjalo por aquí luego a lo mejor luego lo consigue lo usaré vamos a robar un coche que sea bastante bueno y vamos a cometer crímenes vale vamos a empezar a cometer crímenes bueno yo creo que ya lo hemos hecho vale ahora vamos a seguir un poco haciendo el mal mataremos un poco de gente tres estrellas necesito una más vale no nos vamos a ir muy lejos vámonos vámonos mierda what the fuck chaval pero qué es esto piega mierda mierda corre una base enemiga bueno las tres estrellas todavía no las tengo eh va a ser complicado conseguirlas me arrestan venir venir con papá tres estrellas me tengo que curar me tengo que curar no tengo más mierda vámonos de aquí las tres estrellas ya las tenemos dios chaval vámonos 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 u esto es jodido eh la paz más jodida uuuh chaval el coche va a morir vámonos what the fuck este no es el coche que necesitamos no no tiene que ser una vagoneta pero voy a morir eh esta es esta es la tenemos ahí es esa negra uuuh chaval madre mía es jodida esta misión eh la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos tenemos que llevársela vale eh tenemos que huir de la policía uff pues no esto va a ser complicado bueno estamos aquí a campo abierto oh he salido sin querer mierda madre mía madre mía que cagada bueno está estamos muertos ya eso por supuesto sabes ya está me han arrestado bueno y me han quitado reputación what the fuck bueno en fin la próxima vez me lo pensaré mejor cuando tenga que que hacer estas misiones bueno he perdido reputación y creo que he perdido dinero y de todo vaya mierda bueno no pasa nada bueno pasar pasa pero bueno eh vamos a esta misión la vamos a dejar es que fijaros es que era una misión muy complicada eh hay que ir con cuidado porque según el dinero que nos pidan pues puede ser más complicada vale esta vamos a quitarla a ver esta como la llevamos esto no sube no hay manera de que suba eh el dinero se ha quedado y estancado vaya mierda bueno pues haremos una más sencillita una misión más fácil a ver como va el negocio pues poquito a poco la verdad muy poquito a poco no se si va a subir más la verdad a lo mejor nos pide bueno no pasa nada haremos otra misión no vamos a tener prisa voy a tener que ir a comprar municiones sin embargo porque estamos muy escasos así que vamos a ir aquí a la tienda y por el camino pues tendré que robar un coche porque espero que no me encuentre la palma pero es ahí ¿no? hostia que como mola el cine vamos a entrar un momento en el cine a ver como es por dentro a ver cuarto de baño está bien hecho eh me recuerda esto al 7 days to die que también hay un cine esto es para ir a la a la sala de proyección imagino ah no es para entrar en el cine que guay eh como mola estas cosas me gustan también me recuerda como digo al 7 days to die que también hay cines en los poblados tampoco es que se lo hayan currado muchísimo pero bueno vamos a ver si no hay policía cerca nos llevamos este cochecito prestado uh justo estaba ahí la poli menos mal que no se ha dado cuenta vale vamos a comprar un poquito de municiones que aquí nos salen bastante más baratas que por créditos ok de estas podemos comprar pues por lo menos 200 cartuchos venga vamos a dejarlo así y un chaleco porque creo que me he cargado el que tenía seguramente no vamos a ver pues lo tengo lo tengo todavía no se ha roto pues venga estupendo ahí está bueno botiquines tenemos que comprar botiquines pero no los hay que sean bueno aquí no nos venden botiquines vale y que mejoras había esto aumenta la potencia pero de que arma bueno vamos a comprarlo lo he comprado creo que si vamos a ver si esta mejora me sirve para el rifle no le he comprado la mejora no se que narices he hecho pero no he comprado la mejora vale ahora si la hemos comprado vamos a ver si me sirve estoy hablando con el policía bueno me puedes dejar en paz por favor que quiero mejorar el arma si le hemos podido instalar la mejora esto mejora la potencia del arma menos mal ok no se si hay alguna mejora que también podamos añadirle más ya de paso porque la verdad es que creo que vale la pena bueno podríamos ponerle esta para que sirve silenciador también es interesante y esta también la mira telescópica le vamos a poner todas estas mejoras al al fusil este al rifle de asalto vale me puedes dejar en paz que no quiero hablar contigo vale ponemos todo esto ya no puedo ponerle más no puedo quitarle las mejoras bueno no le puedo poner el rifle ahora como lo deshago pues no lo sé la verdad no sé como se puede no le puedo poner no le puedo poner más mejoras bueno lo dejaremos así tiene silenciador ahora mismo el rifle y mayor potencia pero me falta la mira telescópica ay perdón bueno esto nos sube vamos a hacer una misión a ver que misión podemos hacer bueno esta es un poco durilla esta la veo mejor vamos a hacer esta de los anarquistas alguna gente duda de nosotros ellos son están comprando neostatis la policía está manteniendo a ellos seguros veis algunos civiles desobedientes de otro modo no sé qué vamos a hablar con el anarquista con el líder de los anarquistas a ver tenemos por aquí bueno estas misiones son durillas porque hay que pegar muchos tiros pero bueno nosotros somos guerreros de élite todo quita de medio hombre aquí no vamos a hablar con el anarquista me ha faltado comprar botiquines pero bueno ahí le iré antes de hacer la misión la gente son ovejas alguna gente piensa que la policía está haciendo a ellos seguros nosotros necesitamos dar a la gente un pequeño para dar que se den cuenta de que no son no están en la otra cara pequeños crímenes en el área una buena no violencia camino de remover a la gente mantén la lucha reduce la seguridad a 25 en la casa número 2 ajá vale 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 o sea tenemos que ir a la casa número 2 donde es aquí nos la marca en el juego tenemos que reducir la seguridad o sea que tenemos que matar a gente o destruir la casa cosas así ¿no? vale pero antes antes vamos que se me ha olvidado porque no quiero cagarla en la misión vamos a ver si puedo ir a una tienda a comprar botiquines tiene que haber una tienda por aquí yo creo que esta tienda nos vale comercio vamos a poner ahí la la baliza y vamos a ir a a comprar botiquines porque no tengo ni uno tendría que haber una tecla para fijar la cámara porque la tengo que fijar manualmente esta es nuestro 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 burger creo que si ¿no? no 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 es nuestro burger vale aquí ¿no? un comercio bueno pero a ver si este es un comercio ah bueno pero aquí no puedo comprar no es el tipo de comercio que quiero vale este no me interesa solo vende bloques bueno si vende pan pero ya ves tú no vende botiquines bueno vamos a ver si hay otro comercio por aquí cerca una tienda de hovercraft esto debe estar bien tendremos que probar otro día los hovercraft bueno en este coche parece que están jugando dentro algo que bueno vamos a ver no hay más comercio o sea aquí hay uno sí pero este tiene pinta de ser parecido vamos a ir a este otra vez me salió del coche vamos vamos bueno es que lo de conducir por la izquierda se me hace rarísimo en este juego por cierto hay muchos países que conducen por la izquierda no solo en el Reino Unido en Australia y en Japón creo que también en fin le gusta llevar la contraria al resto del mundo bueno ya están las bandas aquí fastidiándonos como no a ver donde narices está tío que estoy dando más vueltas que a valer aquí vale es que estoy siguiendo otra baliza ahora ser imbécil vale vale que tenemos dos balizas y esta es la que tenemos que ir a esta de aquí a ver si encuentro la entrada aquí vale no sé si aquí van a vender lo que queremos pero a ver bueno espérate es que estoy siguiendo otra vez la baliza equivocada a ver si esto aquí yo creo que habrá botiquines no madre mía tampoco tienen botiquines pero bueno es increíble lo complicado que es comprar botiquines en este juego pues nada venga nos la vamos a jugar sin botiquines y que sea lo que dios quiera venga vamos iremos sin botiquines por lo menos llevo chaleco a ver ahora sí ahora sí que ir a la baliza al misión objetivo 2 nos están disparando bueno 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 no sé no sé si podemos tener NPCs que nos defiendan creo que sí que podemos contratar a NPCs me parece más adelante es que en nuestra base podemos construir me parece lo que pasa es que no podemos hacer un edificio automático tenemos que crearlo nosotros bloque a bloque me parece lo cual está divertido me parece eh cuidado estoy hablando así un poquito sin conocimiento ya en otro episodio podríamos hacerlo bueno a ver cuál es la casa que hay que joder esta de aquí no por cierto aquí tenemos justo una tienda que vende cosas a ver si me vende botiquines nada aquí nadie vende botiquines en este juego esto me da aquí vale hostia que hay otro menú dentro esto nos da eh nos da algo esto la comida es que esto creo que no se puede comer la verdad eh pues nada creo que es que realmente no es comida son como decoraciones sabes no pues nada a ver venga vamos a ponernos el arma y reducir la seguridad de aquí dentro ¿no? vamos a ver un momento el mapa la seguridad la tiene en qué nivel ahora mismo esto es de las carrillas urbanas cuidado tenemos que bajarle la la seguridad 25 y la tiene creo que en 100 vale no sé si matando una persona nos ayudará si ha bajado a un 80 la seguridad está funcionando a ver hay más gente aquí dentro pues no pero supongo que puedo destruir destruir el escenario en fin no sé de qué maneras bueno aquí hay otra tía la vamos a liquidar creo que esto nos ayudará ahora mismo está un 64 tiene que bajar a 25 eh y ha soltado pasta que guay tío muy GTA eh auténtico yo no sé si es que tendría que comprar a lo mejor un hacha o algo para romper la casa no lo sé a ver vamos a gastar un poco de créditos en esta ocasión iremos aquí a este menú a ver si puedo comprar no bueno hay armaduras hay no no parece que haya hachas ni nada bueno podría comprar alguna granadita venga venga vamos a comprar alguna granada cuidado que he comprado tres y el dinero de los créditos se va echando leches bueno pues vamos a probar si con una granadita le bajamos la seguridad a la casa venga la tiramos aquí dentro a ver a ver si esto ha bajado la seguridad no parece que haya bajado mucho pero bueno vamos a gastarlas esto no es la granada no hay que usarlas lo que hay que usar es hay que matar a gente vale destruir la propiedad no baja la seguridad lo que hay que hacer es matar a gente lo que pasa es que no hay gente entonces yo no sé qué en fin bueno a lo mejor en las cercanías también es es suficiente vale vamos a ver si esto ha funcionado si ha funcionado porque esta persona estaba cerca de aquí así que ha funcionado vamos a esperar que venga alguien por cierto mi coche donde lo he dejado estoy haciendo un colapso vale cuidado que creo que me están disparando bueno si explotamos un coche entonces ya el premio gordo no bueno no no me la voy a jugar a ver que le falta queda poquito para llegar a 25 aquí a lo mejor si me cargo al de aquí al lado no creo que pase nada pero bueno vamos a cargarnos este coche y esto creo que nos va a dar la hostia un poquito más venga este coche y listo pues todavía no es suficiente bueno esto está un poco los coches son un poco estúpidos no vale conseguido nos podemos largar misión conseguida y ahora bueno pues sencillamente tenemos que cobrar la recompensa aquí mismo venga vamos a parar aquí y vamos a cobrar la recompensa nos dan un punto de reputación y 13.000 de dinero menos mal un pastón y como va la otra misión nada esta no sube me parece a mí que vamos a tener que poner otro negocio más para lograr esta misión que además no para colmo esta misión pues no es un no tiene un gran premio así que bueno venga vamos a hacer una última misión y ya dejaremos el vídeo de hoy en fin vamos a probar hacer una carrera venga a ver si esta vez no va bien la cosa vamos a intentar hacer de una carrera a ver si esta vez vale pero bueno vamos a intentarlo y hay que conducir muy bien porque si te la pegas ya la has cagado bueno está bonita la ciudad y tenemos ya el punto donde tenemos que ir sabes lo que voy a hacer voy a ir al punto de la carrera pero voy a ir por otra carretera distinta a ver si de esa manera evito que me disparen vale vamos a ir por otra carretera distinta vale a ver tenemos que ir por aquí ya me estoy liando creo que a lo mejor esta vez es en otro lado está en el quinto pino en la otra punta de la ciudad vale vamos a ir por aquí que creo que de esta manera daremos esquinazo a la banda rival si si era por aquí si bueno es misma de antes la que he intentado hacer miles de veces en el juego vamos a ver si esta vez hay suerte por aquí a lo mejor no nos destruyen el coche vamos empezamos vamos 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 venga esta vez si esta vez si la banda rival no no viene por nosotros a tajito por aquí hay que ganar si no ganamos de nada sirve la carrera hay que ganar bueno vamos a ir tranquilamente bueno este coche no no corre mucho aunque es igual que los otros la verdad pero bueno vamos a ver si cometen algún fallo porque si no esto está está jodido ahora parece que han bajado un poquito la velocidad podemos dar caza no hay manera no los pillo vaya mierda las carreras son muy jodidas las han hecho muy muy durillas no sé si habrá que hacer alguna trampa o algo porque y encima tío cuando te chocas con uno te frena un huevo vamos a atajar por aquí bueno esto nos ha venido muy bien esta trampilla y ahora solo tenemos que adelantar a uno pero la carrera está a punto de acabar a ver si nos da tiempo venga venga ahí le meto el interior segundo lástima bueno lo hemos intentado que le vamos a hacer bueno el vídeo ya se ha extendido bastante lo vamos a dejar aquí si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de box el tar hasta luego y chau chau ¡Suscríbete!